Nosotros en las ciudades hemos mantenido frecuencias y servicios constantes, entonces también el usuario está confiando en cada uno de los servicios. En lo que es la temporada de verano se han generado refuerzos en horas pico, principalmente en los días de mucha temperatura, hemos tenido que reforzar los servicios interurbanos y el urbano hacia Playa Unión o la conexión controlado. Sí, la situación económica es muy compleja, estamos hablando que en muchos casos venimos arrastrando costos de servicios que vienen acumulando en cuanto a los incrementos que hemos tenido de gasoil, ahora estamos esperando nuevas escalas salariales donde el gremio Guta está trabajando, en pocos días más tienen una audiencia para ver si se puede llegar a un acuerdo en cuanto a nuevas escalas. Son cuestiones que marcan una tendencia a tener que acomodar subsidios y seguramente un poquito la tarifa. A través de la ordenanza acá en la ciudad de Rawson se estipuló incremento de tarifa para el 1 de enero y para el 1 de marzo. Siempre se demora unos días más por el hecho del trámite que conlleva la activación del cuadro tarifario en cada una de las validadoras. En la ciudad de Rawson tenemos las nuevas tarifas, tenemos el valor del urbano en 2.93, el servicio playa 407 y el servicio al puerto 4.29. Cabe destacar que Rawson, los usuarios de la ciudad de Rawson, playa y puerto, cada vez más están utilizando y sumándose a lo que es los beneficios que genera el sistema SUBE, con descuentos de hasta un 55% en lo que es tarifa, así que cada vez que lo puedo hacer mención lo hago porque es un trámite sencillo que el vecino se tiene que interiorizar y hacerlo porque es un descuento muy importante. De igual manera también lo que es la inscripción que hoy está abierta de lo que es el transporte educativo Borratito, también es importante que lo realicen porque es un beneficio muy bueno y que ayuda tanto a alumnos de primaria, secundaria y universitarios y todo el personal auxiliar y docentes del sistema educativo.